En la fecha tuvimos un incidente en el barrio Loma del Mirador, en calle Celia Torreá y Quinquela Martín. Hay un funcionario con prestación de servicio en Comisaría 15, Franco de Servicio, tiene un incidente con uno masculino y ahí resulta con un disparo de arma de fuego en su pierna derecha a la altura de la rodilla. Así que por su propio medio se trasladó al Hospital San Martín y ahí tomamos conocimiento de lo que habría ocurrido en el lugar. ¿Habrían intentado asaltarlo, es así? Lo que él comenta, aparentemente, según lo que él dice, habría sido abordado por unos masculinos que se conducían en un motovehículo, que habrían intentado sustraerle algunos de los elementos. Hay una resistencia por parte de este funcionario y bueno, con el deserlace que se le mencionaba. ¿Se conoce la identidad del agresor? ¿Se está trabajando en esto? Está trabajando el personal de la Comisaría 12, tenemos buenas informaciones de quienes podrían ser los responsables de esta situación. Seguramente en el transcurso del día se volcará en unos procedimientos y en unos operativos, así que ya con el conocimiento de instrucciones en turno y con las actuaciones que se están labrando, tal vez como corolario tengamos novedades al respecto. ¿Podría haber sido una represalia por ser funcionario policial? Estamos averiguando, no descartamos ningún tipo de alternativa como no descartamos ningún tipo de hipótesis con relación a lo que realmente sucedió y que motivara que el funcionario terminara con una lención en su pierna. Las hipótesis no descartamos ninguna. Puede ser que lo hayan reconocido como funcionario policial y haya sido directamente una agresión para con esta persona, pero bueno, eso seguramente con el transcurrir de las horas y con las declaraciones que se toman vamos a llevar lugar a lo que sucedió.